Vamos a la tanda de penales. Aquí verdaderamente se prueban los nervios de todos. Incluso los de usted, señor García, que siempre se ponía a chillar. Es crucial meter el primer penal. ¡La tiró fuera! ¡No hay peor forma de empezar la tanda de penales que esta, señor García! ¡Con qué temple a la derecha del portero! El jugador sabía perfectamente en dónde quería poner la pelota y se percibió. El jugador coloca la pelota. Colombia busca igualar las cosas. ¡Gol! La puso a la izquierda del guardameta. Una ejecución brillante. Nunca dejó de ver al portero. Y el segundo hombre da un paso al frente. ¡Loco! ¡Solvo prendente! El muchacho no golpea nada más la pelota, pero el máximo mérito es el portero. Y el tercer hombre se dirige hacia el manchón penal. Uno pegó en el palo. Así es, mi Cristian, se estrelló en la madera. El penal estaba muy bien cobrado, pero le faltó precisión. Este no es como usted, señor García. Aquí hay un líder natural, tranquilo y sereno. No, el capitán se enfrenta a un nuevo. Desde que tomó la pelota y la puso en el manchón penal, nunca perdió el control de sí mismo. Colombia quiere empatar. Disparó muy bien. El balón entró a la portería. Gran precisión en el disparo. Se acomoda el cuarto cobrador. ¡La cual! ¡Bien el arquero! Señor Martínez, el portero parece mago. Lea el pensamiento. Sabía perfectamente a dónde iba la pelota. Uribe es el último de los cinco tiradores. Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. Este penal puede ser decisivo. Si falla, ¿de qué se va a disfrazar? De él depende que sigan en la pelea. Al fin de la cabo, señor García. Ese penal decidió el resultado de este partido. Colombia vence en medio del drama y la desesperación. Ha habido grandes emociones. El encuentro fue sordo, rocoso. Y de esos que se definen a base de mucho esfuerzo...